Hola, soy Paula Zendejas y esto es Bosco Sessions. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo en la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tu el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor. ¿Y cuáles deseos me vas a dar hoy? Dices tú, mi tesoro basta con mirarlo, tuyo será, y tuyo será. Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor. ¿Y cuáles deseos me vas a dar hoy? Dices tú, mi tesoro basta con mirarlo, y tuyo será. Y tuyo será. Yo creo que estás así, ¿no?